Música Muy buenos días amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso y sano revuelto de zapallitos Bueno, para esta receta vamos a usar 8 zapallitos, medio ajimorrón rojo, 4 cebollas, un caldito de verduras, pimentón, pimienta blanca y cúrcuma Bueno, vamos a picar todas las verduritas primero, picamos todas y después vamos con el paso a paso Bueno, en una sartén voy a poner un poquito de aceite Y en ese aceite vamos a poner a freer la cebolla con el ají cortados, bien chiquititos Los vamos a poner adentro y los vamos a dejar que se fría hasta que queden doraditos Lo dejamos que se fría bastante, ¿sí? Para eso también lo vamos a tomar un poquito Porque como se dieron cuenta no le puse mucho aceite y con ese aceite voy a cocinar los 8 zapallitos en el Entonces lo que vamos a hacer es taparlo, ¿sí? Para que se cocine también un poquito con el vapor Mientras voy a cortar todos los zapallitos Bueno, una vez que la cebolla ya está un poquito cocida, ¿sí? Le vamos a agarrar todos los zapallitos, ¿sí? Y bien picaditos, como pueden ver, ¿sí? Y lo vamos a mezclar todo Lo hicimos bien y vamos a tapar, como hicimos con la cebolla y el ají Para que siga cocinando Una vez que esto está un poquito cocido, un poquito blandito que ya se reduce un poco Le vamos a agregar los condimentos Vamos a tapar Y vamos a dejar cocinar así Hasta que estén bien blanditos Bueno, mientras esto se cocina, yo en una tacita aparte puse el caldito, ¿sí? Media tacita de agua bien, bien calientita Lo que voy a hacer ahora es agregarlo al caldito, a los zapallitos Y dejarlo que se cocine así, más o menos, bastante, media horita por lo menos, ¿sí? Cosa que esto se reduzca a la mitad Vamos a poner el caldo Y ahora sí, lo tapamos de nuevo Hasta que se cocine Vamos a esperar un poquito para ponerle los condimentos, ¿sí? Bueno, como pueden ver Ya está bastante cocinadito Ahora sí, vamos a agregarle el condimento Yo le voy a poner una cucharadita de pimentón Media cucharadita de cúrcuma Y media o menos cucharadita de pimienta blanca Bien Entonces lo mezclemos Y dejamos cocinar hasta que se reduzca por lo menos a la mitad Vamos a mezclar un poquito Y después lo van probando, ¿sí? A medida que se vaya cocinando, lo van probando y vamos viendo Si está bien de condimento Y si no, bueno, se le agrega un poco más Ahora ya lo dejamos, pero destapado, ¿sí? Que se cocine destapado Así se evapora todo este liquidito y el caldito que le agregamos Y le va quedando solamente el sabor El zapallito ya está perfectamente listo Bien Apenitas, apenitas Le queda un poquito de líquido Pero bueno, el zapallito tiene un poquito de agua también El condimento está perfecto Yo no le voy a agregar más Porque después yo lo que voy a hacer es guardarlo en un papel E ir sacando todos los días una porción Le agrego un huevito Y lo hago revuelto con ese huevito Y así me acompaño Con una pecholita de pollo O con un resto de carne ¿Sí? Así que, nada, esto ya está listo Ahora lo vamos a apagar y lo vamos a poner en un tupper Y ahí se los voy a mostrar Y ahora sí, mis amigos Miren qué rico y delicioso Que se ve este revuelto de zapallitos Lleva mucho tiempo Porque el zapallito lo tiene que cocinar bien Si no les queda duro y es feo Pero bueno, valió la pena Yo lo que hago siempre Es poner una porción después en la sartén Le agrego un huevo Y lo hago salteadito Y queda exquisito para acompañar cualquier comida ¿Sí? Así que, bueno, nada, amigos Amigos, eso es todo Si les gustó mi video Por favor denme un like Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el próximo ¿Sí? Chao, chao Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!